Las más altas autoridades de seguridad del gobierno mexicano se reunieron en Washington con las más altas autoridades del gobierno de Estados Unidos. El saldo parece haber sido más que satisfactorio para México. Y mientras en Washington se hablaba de armas y de fentanilo, del otro lado, en Los Ángeles, el presidente Biden se daba un baño de generosa mexicanidad. ¿Puedo hacer un baño de armas? Sí, eso es todo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me llamas? ¿Te voy a un disco? ¿Public service? ¿Public service? Sí, 50% de dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo hacer $16.45? $45, y el siguiente persona que consigue es $23. ¿Puedo hacer $23? Se podrá decir que estaba en Los Ángeles y que se le antojaron las quesadillas, pero simbólico, interesante, mientras estaba aquella reunión en Washington, el presidente Biden dándose un baño de mexicanidad y de regreso a Washington le preguntaron al secretario de Estado, al señor Blinken, si pensaba terminar o cortar o modificar drásticamente las tareas de coordinación con México y él dijo no, 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 no. En un país donde históricamente el militar ha sido implicado en masacras y en abusos de derechos humanos, y en abusos de derechos humanos, ¿cuál es el razonable y la razón de tener al militar en las calles? ¿Esto te da un pausa o te da un desespero de la comisión de la democracia de México? Tracy, en respuesta a tu primera pregunta, la respuesta es no. La respuesta clara es no, seguimos con México y dos gestos muy significativos. Hoy el presidente Biden elige ir a comer quesadillas y el secretario de Estado le dice a su prensa, a su prensa, que la colaboración con México está firme. Buen día para las relaciones México-Estados Unidos y buen día sin duda para el canciller y precandidato presidencial Marcelo Ebrard, después de estas reuniones, él fue la cabeza, estuvieron varios secretarios, buen día para él. ¿Cómo fue un buen día para el secretario de Gobernación y precandidato Adán Augusto López, que se fue de gira con la medalla de haber sacado con notable mayoría la reforma en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas? Y un buen día también para la jefa de gobierno y precandidata Claudia Sheinbaum, quien presentó un informe sobre la baja de delitos en la Ciudad de México. Buen día para los tres. Bueno, para los tres. ¡Gracias!